hola cómo estáis hoy traemos una receta navideña 100% vamos a hacer polvorones caseros que están súper ricos y como siempre recordaros que los ingredientes están al final de la vídeo receta vamos con las cositas que necesitamos para hacer nuestros polvorones caseros riquísimos pues necesitamos almendra molida mirar esta la he molido yo si la dejáis así un poquito gruesa se notarán los tropezones necesitamos manteca de cerdo azúcar glass un poquito de canela y necesitamos también harina y la harina la tengo aquí porque la acabo de tostar en el horno y también necesitaremos un pelín de sal nada más bueno mirar vamos a empezar a hacer nuestros fantásticos polvorones entonces lo que voy a hacer va a ser la almen la perdón la harina ya está tostada en el horno y lo que voy a hacer va a hacer tamizarla vale tamizamos la harina veis que como la hemos tostado pues hay trocitos que se quedan como de gotillos vale entonces ya tenemos la harina voy a hacer aquí un poquito de hueco y mirar voy a añadir el azúcar glas todo para adentro voy a añadir la almendra molida también voy a poner esta cantidad de canela pero podéis poner más esto ya es a gusto de cada uno y un poquito de sal y ahora lo que voy a hacer va a ser incorporar la manteca iremos mezclando hasta conseguir una masa que se pueda trabajar con las manos o sea que yo primero mezclo así y ahora cuando ya no esté cuando esté un poco como migas la trabajaré con la mano así que me quedo yo mezclando esto y ahora cuando tenga la masa lista os la enseño mirar ya tenemos la masa la he sacado ya aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser extenderla los haremos más o menos de un centímetro centímetro y medio entonces le he puesto un poquito de harina por encima para que no se pegue es una masa blanda y ahora lo que voy a hacer va a ser ir estilando esta masa mirar ya tengo aquí la masa extendida el grosor sería este entonces yo con ayuda de un cortapastas pues voy a empezar a hacer los polvorones si veis no estoy haciendo mucha cantidad porque es simplemente una muestra para que lo veáis podéis al final yo os pondré el doble de ingredientes de los que hay aquí para que os salga una cantidad más grande es que estamos ya un poco saturados de comer dulces navideños haciendo tantas recetas vamos a ir haciendo los polvorones así la masa es una masa blandita os lo aviso entonces lo que haremos será ahora después nos ayudaremos de esa paleta ahí muy bien muy bien y lo vamos poniendo aquí en la bandeja del horno perfecto bueno pues nada yo amigos y amigas me quedo aquí haciendo polvorones y ahora enseguida os enseño como queda la bandeja mirar ya tengo hechos los polvorones ahora me voy con ellos al horno el horno lo tengo precalentado a 210 grados calor arriba y abajo y lo voy a tener entre unos 15 minutos de todas formas vigilarlos porque son bastante delicados me voy con ellos al horno y ahora enseguida os enseño bueno ya tenemos nuestros polvorones hechos mirar qué bien nos han quedado y compré estos papelitos mirar qué chulos os pueden quedar que se van a pensar que los habéis comprado en una tienda si los envolvéis en estos en estos papelitos pero bueno si no tenéis esos papelitos no pasa nada los polvorones los tenemos listos si queréis podéis ponerles azúcar glass me he cogido este 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 colador tan pequeño madre mía y no y no cae bueno la cuestión es que que os apetece con azúcar pues le ponéis azúcar que no queréis azúcar porque ya están bastante dulces pues sin azúcar pero bueno la cuestión es que veáis que se pueden hacer polvorones en casa súper fáciles y nada los ponemos aquí con papel o sin papel mirar qué cosa más chuli y nada con esto os dejo hasta la próxima vídeo receta espero que los hagáis porque están muy buenos y un besito muy grande y 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